Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal. Si estás aquí es porque seguro que hay algún mensaje para ti. Comenzamos con tu lectura. Primero vamos a ver tema laboral, profesional, economía y tema sentimental. Primero vamos a ver para las personas que estáis en una relación de pareja. Tema profesional. Mucho cuidadito con las personas que tienes a tu alrededor. Te pueden jugar una mala pasada. No son muy confiables las personas que a ti alrededor. Tú posiblemente vayas a alcanzar un mejor puesto o estés en un puesto que bueno que tengas reconocimiento o estés haciendo un buen trabajo y esas personas intenten quitarte o arrebatarte ese puesto o esa idea que tienes. Así que no cuentes nada, no hables nada de tus proyectos, de tus cosas. No hables con ciertas personas. Tú te vas a anclar en tu puesto de trabajo. Vas a tener seguridad, mucha seguridad en lo que es en el tema laboral y profesional. Vas a tener estabilidad. Tema economía. La economía no va a ver muchos cambios. Puede que alguien te engañe en cuanto a algunas inversiones que te digan que hagas algunas inversiones. Y tú, digamos, desde tu inocencia, desde tu buen pensar de la gente, vas a confiar y vas a creer en lo que esa persona te dice. Cuidado porque no es confiable lo que te propone esa persona. No va a haber tales ganancias. O sea que esa persona te va a proponer que está ganando mucho dinero, que te metas en esto, un producto digital, o esto, otro, lo de más allá. Pero quien gana dinero no viene a buscarte para que tú ganes también más. O sea, eso tenerlo siempre muy claro. Esta persona no es confiable, no es verdad lo que te viene a contar, no es verdad lo que te viene a decir sobre algún tipo de inversión para que aumentes tus ahorros o tus ingresos. no, no, no es cierto. Y tú desde tu ingenuidad te vas a creer lo que esta persona te propone. Cuidado con eso. Tema sentimental. En el tema sentimental va a haber diálogo, va a haber comunicación con tu pareja, va a haber una comunicación especial porque es algo que tenéis ahí pendiente para que las cosas evolucionen, para que las cosas cambien. Porque tú a veces te sientes como que estás prisionero, prisionera en esta relación, como que la relación no avanza, no pasa a otro nivel, al nivel que te gustaría a ti que se diera. Entonces tú ves que pasa el tiempo, que pasa el tiempo y que estás siempre en el mismo sitio y que estáis más o menos igual que no. No evolucionáis como pareja, no avanzáis, no avanzáis. Entonces esta comunicación se va a dar, va a ser una comunicación sincera, va a ser una buena comunicación y tú vas a tener la fuerza, el coraje de exponer tus dudas o tus miedos o lo que tú anhelas o lo que tú quieres o tus planes porque ahora mismo te ves como en esta relación como un callejón sin salida que ni para adelante ni para detrás. Que donde estás no se avanza, no hay esos cambios que a ti te gustaría que se diesen en esta relación. Vamos a ver si va a haber cambios porque aquí ahora mismo no salen muchos cambios que digamos. Tiene que pasar un poquito de tiempo, tienes que analizar las propuestas que te vaya a hacer tu pareja, las tienes que medir un poco, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora mismo tú te sientes que estás atrapado o atrapada en esta relación y que has tocado fondo, o sea que no vas a ninguna parte. Pero vas a tener una sorpresa, una bonita sorpresa te va a llegar. Esta sorpresa puede ser que cambie sustancialmente a través de esas conversaciones, a través de esa reunión. Puede que cambie sustancialmente la relación porque es una sorpresa que te va a llegar en cuanto a tu relación de pareja. Bueno, y ahora vamos a ver para las personas que no tenéis una relación de pareja, ¿vale? Primero, igualmente, vamos a ver trabajo, vamos a ver economía y vamos a ver tema sentimental. En el trabajo, mucho cuidado, vamos a ver, vas a ver un cambio, va a haber un traslado, ¿eh? Un traslado, pero puede que ese traslado esté un poco enmascarado, un poco turbio, un poco que no, que no está muy claro. Pero sí que tienes un cambio y mucho cuidado con las personas que tienes alrededor. Hay personas que no son nada confiables, personas que no, en las cuales no confíes, ¿eh? No confíes, ni cuentes tus cosas, ni tus proyectos, ni lo que haces, ni lo que dejas de hacer. Porque toda esa información que demos a los demás, en un momento dado, puede ser utilizada siempre en nuestra contra. Así que, mucho cuidado con eso. Este traslado, para muchos de trabajo, va a seguirle una formación. Te vas a tener que formar, vamos, digamos que la empresa te va a dar esa formación para ese nuevo puesto que vas a desempeñar. Muchos también vais a terminar, estáis terminando unos estudios, ¿eh? Para, digamos, en el futuro poder ejercer en una profesión diferente y va a salir todo muy positivo. Terreno económico. En el terreno económico, alguien te informa de algo o alguien viene a contarte algo. Corta con eso, corta con esas personas que vienen a ofrecerte el oro y el moro, porque no es cierto, porque no es verdad. Muchos también, esta formación, este estudio que vais a hacer es para acceder a un puesto de la administración. Funcionario, funcionaria, estáis, digamos, haciendo esa capacitación, esa formación para unas oposiciones a un sitio oficial del Estado. Los que te vienen, como te he dicho, a ofrecerte algo para que tus dineros aumenten, para que tus ahorros se multipliquen, cortar con eso, cortar con eso, porque no va a ninguna parte. Tema sentimental. Pues en el tema sentimental es como que vas a tener que analizar varias opciones o varias personas contacten contigo o quieran tener alguna relación contigo o un tipo de amistad. Vas a tener que tomar decisiones. Cuidado con la decisión que vayas a tomar, porque no vas a estar bien en una temporada. Según lo que tú elijas con la persona que tú elijas, empezar una amistad o algo, esto en un principio te va a traer dolores de cabeza, te va a traer malestar, desequilibrio, en una palabra. Te va a traer bastante sufrimiento, bastante. Ten cuidado con quien llega. De todas formas, tú ahora mismo estás mal o has terminado hace poco una relación o algo y esto va a seguir. O sea, tú no te vas a encontrar de repente, no te vas a encontrar bien. Va a haber nuevas conexiones con otras personas, lógicamente, pero cuidado. Cuidado con eso porque hay sufrimiento, lo vas a pasar mal, lo vas a pasar mal. El caso es que vas a tener, ahora mismo no, por eso digo que cuidado con las conexiones de ahora, de momento. Más adelante puede que tengas una conexión bastante honesta con una persona, pero de momento hay que esperar. Llegará esa conexión con una persona bastante honesta que lo que te dice es verdad, que no te va a mentir. Pero de momento ten cuidado con las opciones que van saliendo. Ten cuidado con las comunicaciones que haces ahora en estos momentos. En un futuro, un poquito, unos meses más adelante va a cambiar eso. Pero de momento con las que estás teniendo, las vas a tener recientemente, hay engaño y muchísimo malestar, muchísimo desengaño. Bueno, y ahora vamos a ver este oráculo de los ángeles de la Atlántida. Vamos a ver qué mensaje tiene para ti. Si tienes alguna duda, esperemos que te quede respondida esa duda o que te ayude a clarificar con esas dudas que puedas tener en estos momentos. Vamos a ver qué mensaje te quieren dejar los ángeles de la Atlántida. Mira, bueno, Metatron te dice sabiduría. La esfinge siempre ha generado en tu interior el asombro del enigma, ya que dentro de su ser yace la sabiduría de los siglos y el conocimiento de civilizaciones de otro tiempo. Por lo tanto, tu elección de este oráculo te aporta conocimientos de tu propia sabiduría divina. A lo largo de eones y de la búsqueda a lo largo de muchas vidas has forjado belleza y conocimiento en el interior de tu alma. Metatron desea que estés tranquila, tranquilo, que medites sobre tu propia sabiduría innata y que actúes con el olor de un ángel. Este es el mensaje que te deja Metatron sabiduría. Bueno, pues espero que te haya podido ayudar a poder clarificar alguna duda que tengas en estos momentos. No te olvides suscribirte a mi canal porque con eso me ayudas a seguir creando más contenido. De todo corazón te deseo un feliz día.